Ahorita que estaba viendo lo de los tatuajes, hablando acerca de los tatuajes, yo creo que pues ya estoy viejo, ya ahorita ya me puedo hacer un tatuaje. Andaba pensando en raparme, ¿verdad? Cortarme el pelo a rapa y hacerme aquí un pulpo con unos tentáculos que me bajaran como si fuera la greña larga, ¿no? Así unos tentáculos acá por los hombros, güey. Eso estaría chido, ¿no? Nah, no se crean, lo que me gustaría hacerme sería así como la espalda así abierta con unos ganchos quirúrgicos y que se vea adentro el universo y Saturno en medio. Ese sí estaría chido, así, ¿no? En toda la espalda, así como en la columna vertebral, así como en la médula abierta y que se vea el universo adentro, así, guau. Sí, sí, me hicieron un tatuaje. Si tuviera un buen cuerpo, pues a la mera sí me haría un tatuaje, güey, pero con el pinche cuerpo de saco de boxear que tengo, ¿qué? Tengo pinche cuerpo como de saco de tamarindos, ¿verdad? De saco con pulpa de tamarindo, ¿qué? Sí, un día de estos, que sea constructivista o algo mejor, entonces sí, ya me decoro acá como lámpara, ¿eh? Como el doctor ese, el doctor ese locochón, ¿verdad? Que agarraba a los, a los sa, 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 yakusa y les quitaba la piel y les hacía lámpara, los coleccionaba las pies de los yakusas. Y a ese cabrón sí le gustaban los tatuajes, el doctor ese que coleccionaba las pies de los yakusas, ese sí sabía de arte. Ese sí los veía como son, como una obra de arte, güey. ¡Gracias! ¡Gracias!